El peso mexicano se desplomó hasta un 8.9% frente al dólar en el arranque de las operaciones de este lunes, en consecuencia con la caída de los precios internacionales del petróleo, los cuales reportan pérdidas de hasta el 30%. Este derrumbe del petróleo obedece a la falta de acuerdos entre los mayores productores de crudo en el mundo para recortar la oferta, lo que inició una guerra de precios. Reportes de medios especializados reportaron que el dólar se ubicaba en 21 pesos a las 22 horas del domingo, algo que no se veía desde enero del 2017, lo cual implica un aumento del 4.6% respecto a la jornada del viernes pasado, es decir, un aumento de 92 centavos. Ya para las primeras horas de lunes, el billete verde alcanzó un máximo de 21.90 pesos, que equivale a un alza de 1.8 pesos, lo que significó una depreciación del peso del 8.9%. Tras una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Arabia Saudita rompió su alianza con Rusia, anunciando que planea producir más de 10 mil millones de barriles de petróleo diarios a partir de abril. Dicho encuentro tenía como fin recortar la oferta para detener la caída de los precios a causa de la irrupción del coronavirus en el panorama mundial, específicamente en la demanda del petróleo. La ansiedad por la epidemia del nuevo coronavirus causó el desplome de los mercados bursátiles y los precios del petróleo en todo el mundo este lunes. Desató motines en prisiones en Italia y cancelación de eventos que van de escuelas saudíes a una marcha por el holocausto. Los precios del petróleo a nivel mundial registraron sus peores pérdidas porcentuales desde el inicio de la guerra del Golfo Pérsico en 1991. En Arabia Saudita, las acciones del gigante petrolero estatal Saudí Aramco cayeron 10%, lo que obligó a frenar las operaciones de la compañía en el mercado bursátil de Raed. El precio del crudo cayó casi 20% luego de que Rusia se negó a sumarse a otros países en una reducción de la producción con el fin de apuntalar los precios. Y Arabia Saudita anunció que aumentará su extracción.